¿Cómo le parece que en estos días me encontré con una amiga que esa amiga es bruta? No, qué berraca, ¿cómo era de bruta que hace huevos pericos con tomate de árbol? No, qué berraca tan impresionantemente bruta, no. Y entonces me dice, es que, ay, rastrojo, ¿cómo le parece que compré un rompecabezas y lo llené en tiempo récord? Y yo, ¿cómo así? Dijo, sí, lo armé en tres meses. Yo, ¿cómo así? Dije, sí, porque es que ahí dice que para tres años.